Y ahora llega el momento de darle la bienvenida a los chicos de EstásEnPose.com.ar Ellos recuerden que nos están acercando todas las semanas una nueva propuesta para visitar en la web y disfrutar un poco los amantes de la web diferentes páginas La propuesta de hoy, les digo, atención para los más pequeños y los no tan pequeños una página que está muy buena, que no se la pueden perder y me refiero a www.mundogaturro.com Mundo Gaturro es un mundo virtual diseñado especialmente para niños para que puedan interactuar entre sí en diversos juegos y entretenimientos con un ambiente seguro y controlado por moderadores Se trata de una plataforma virtual para jugar e identificarse con el famoso personaje Los chicos pueden participar en una importante cantidad de juegos mientras visitan diferentes espacios disponibles e incluso la casa de otros jugadores de manera tal de poder interactuar unos con otros personalizar su avatar, tener una mascota e incluso su propia casa repleta de accesorios y objetos que van coleccionando el usuario mientras gana monedas y compra nuevas adquisiciones es un sitio del grupo Clarín y fue publicado a inicios de este 2010 así que a disfrutar en este caso la propuesta que nos hacían los chicos de esta es el pose de Mundo Gaturro Llegó mundogaturro.com Un mundo virtual lleno de diversión Crea tu propio Gaturro y lookialo como más te guste Jugá, ganá y comprate cosas para vos y tu casa Además podés chatear y divertirte con nuevos amigos de la manera más segura Y vamos cerrando ya nuestro programa con Cacho Castaña Bueno, él ha vivido muchos años al ritmo de la noche porteña y por eso se ha ganado el título de galán y ha dejado el tendal con numerosos romances en el mundo del espectáculo Bueno, es el dueño y creador de 44 grabaciones de larga duración Ha obtenido 15 discos de platino y 15 discos de oro Es autor de otros éxitos como La Reina de la Bailanta Ojalá que no puedas Septiembre del 88 Señora si usted supiera Y apareciste tú, entre otros En el año 2005 obtuvo el premio Gardel por su álbum Espalda con Espalda Y cerramos ahora sí nuestro andar junto a Cacho Castaña con un tema que realmente es muy emotivo A mi manera